Estamos aquí en Caracas Son las 12 y 45 minutos Estamos aquí en Caracas Discutando con toda la gente aquí La gente de ONR Pura familia aquí unida Enquerito, Donato Iriato Papo, Ato Sobrino, Deimer Iriato Michael, ahí están El mismo Javito Marí Janaye Esta es la que nos fiela Hacemos aquí en Caracas Donato Enrique Flo Él está grabando ahí Y quien le habla en medio Aquí de la amanecida estamos en Caracas Estamos disfrutando Soy atrevido nunca lo dejo hacer Estamos en Caracas así que De aquí para reinarte A las 9 de la noche Bueno aquí estamos y aquí nos quedamos para siempre ¡Córralo! No es obligarla Pues vamos tus palabras En la mitad pues ¡Gracias!